No sé dónde estoy, ni tampoco para dónde voy Vos te fuiste, y eso es triste Vos te fuiste de mi vida, no hubo ni una despedida Y ahora yo me siento herida, y no encuentro la salida Ahora ya no puedo verte, me toca ser fuerte Y eso es cuestión de suerte Yo no puedo detenerte, aunque mil veces lo intenté Si te soy sincera, prefiero que no me digas nada De todo lo que vas a decir, yo no te creo nada Eran tus acciones las que valían, las que yo te pedía Cuando me dijiste que me querías Estoy segura de que no era lo que sentías Hubo una confusión Y ahora me partiste el corazón Me estoy volviendo loca por vos Estoy perdiendo la razón Y es la más horrible sensación Vos te fuiste de mi vida No hubo ni una despedida Y ahora yo me siento herida Y no encuentro la salida Ahora ya no puedo verte Me toca ser fuerte Y eso es cuestión de suerte Yo no puedo detenerte Aunque mil veces lo intenté Yo todo te di Pero me jodí Y ahora me doy cuenta No fui yo la que perdí No fui yo la que perdí Como no lo vi Ay, como no lo vi Ay, como no lo vi Si yo todo te di Pero me doy cuenta No fui yo la que perdí No fui yo la que perdí No fui yo la que perdí